La campaña comenzó los primeros días de diciembre. La recolección fue muy positiva, no solamente por la colecta solidaria, sino también por todas las personas que se hicieron partícipes. Entre ellas, la verdad, tengo que destacar y agradecer a Senda, a Fernando Previstec, a Silvio Díaz, a UTEDIC, donde está como referente presidente Lagos, el señor Lagos. Por otro lado, al sindicato de trabajadores, quienes fueron realmente de muchísima ayuda en esta colecta, en esta campaña solidaria, donde logramos reunir 430 juguetes. El 90% de lo recolectado era todo nuevo. Comenzamos en el día de ayer a repartir, estuvimos en Moreira 1, 2, 3, 4, en primera junta. Hoy vamos a continuar en planta de gas, que va a ser un trabajo bastante largo, porque ahí tenemos ya una relación directa con la sociedad, en donde necesitan tener una interacción con la Comisaría de la Mujer. Y vamos a continuar con Barrio Inta. El tiro federal también está incorporado en el horario de la tarde, a partir de las 15 horas empieza el recorrido prácticamente puerta a puerta. Ustedes habían hecho, ¿no?, un relevamiento de la cantidad de familias con necesidades de chicos. Sí, 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 sí. Se hizo un relevamiento para aportar sobre todo ante la necesidad, las edades. Tuvimos una recaudación bastante variada, por lo que nos ayudó también esta posibilidad de las personas que mencioné anteriormente. Con el dinero que pudieron aportar, se adquirió todo en un local específico que nos permitió comprar lo que nos faltaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!